Buenos días, mi nombre es Luisa Fernando Ochoa Villegas de Gómez y Ochoa Soluciones Jurídicas e Inmobiliarias. El día de hoy vamos a hablar del servicio militar obligatorio y de la tarjeta militar. ¿Quiénes están obligados a definir su situación militar en Colombia? Todos los varones que cumplan su mayoría de edad, excepto los bachilleres, aun cuando ya la hayan cumplido. ¿Por qué? Porque eso van a definir al momento de su graduación. Bajo ninguna circunstancia un menor de edad puede ir a prestar servicio militar. Por ello, a los estudiantes de grado 11 que resulten elegidos para prestar servicio militar, la incorporación a las filas se le aplazarán hasta que se gradúe. Si llega el momento de graduación y este joven está inscrito en una universidad para un curso de pregrado, tiene la opción de volverlo a aplazar hasta que se gradúe de la universidad o suspender la universidad e incorporarse a las filas. Si decide incorporarse a las filas, la universidad le debe guardar el cupo en las mismas condiciones que las tiene al momento del ingreso. ¿Quiénes no están obligados a prestar el servicio militar en Colombia? Los hombres con alguna limitación física y sensorial y los indígenas que aún vivan en su cultura y que conservan las características sociales, económicas y culturales propias de su tribu. En épocas de paz, ¿quiénes no están obligados? Los clérigos y los religiosos. Los condenados a pena accesorias de pérdidas políticas. Los hijos únicos. El huérfano de padre y madre que se a cargo de sus hermanos. El hijo de padre o madre mayor de 60 años que es en incapacidad de trabajar. Y el hijo o hermano de persona que haya muerto o adquirido alguna inhabilidad en función de prestar su servicio militar. La duración del servicio militar es de 12 a 24 meses según lo disponga el gobierno. Por ejemplo, un soldado regular estaría prestando el servicio de 18 a 24 meses. Un soldado campesino de 12 a 18 meses. Un soldado bachiller 12 meses. Igual que el soldado auxiliar bachiller de policía te quedes también 12 meses. Las consecuencias de no tener tarjeta militar en Colombia son la imposibilidad de acceder a cargos públicos, la imposibilidad de contratar con el Estado y la imposibilidad de adquirir algún tipo de cargo por carrera administrativa. Recientemente se eliminó la prohibición que tenían las universidades de entregar el título profesional a aquellos que no hayan definido su situación militar. Tampoco se requiere libreta militar para adquirir un cargo del sector privado. Recuerde también que las batidas que hace el Ejército Nacional para incorporar gente a sus filas es ilegal. En caso de que usted lo encuentre sin definir su situación militar, lo único que ellos pueden hacer es hacerle una citación para que usted posteriormente se presente a los puntos de atención. Sin embargo, si lo encuentran y usted ya tiene la calidad de remiso, sí se lo pueden llevar, pero siempre debe haber una orden previa individualizándolo a usted. En caso de que no cumplan con estos requisitos, en las batidas usted puede instalar una acción de habeas corpus para solicitar el desacuartelamiento. Recuerden que les habló Luisa Fernando Ochoa Villegas de Gómez y Ochoa Soluciones Jurídicas Inmoviliarias, que nos encontramos ubicados en la calle 32, número 3006 de Marinilla, Antioquia, detrás de la iglesia del Parque Municipal. Y que si usted quiere ampliar este tema o quiere que toquemos un tema en particular, escríbanos a gómeziochoasoluciones.com. Muchas gracias.